La tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara ha invertido 1.342.000 euros en obras durante el último trimestre. Así lo ha indicado hoy el teniente de alcaldía Rafael Piña, que ha subrayado que principalmente se han centrado en actuaciones de mantenimiento y mejora en la infraestructura de los colegios, ya que muchos de ellos se habían visto afectados por las inundaciones que tuvieron lugar en diciembre de 2016. Bueno, pues buenos días. Agradecer vuestra presencia. Hoy queremos mostraros o relataros todas las actuaciones en temas de obras y mantenimiento de San Pedro de Alcántara que hemos hecho en el último trimestre del año, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Principalmente, la cantidad en inversiones que se han hecho ha sido 1.342.000 euros solo en este trimestre. Aquí no estamos hablando ni de las inversiones sostenibles, no hemos valorado ni la reparación o las mejoras en Avenida Andalucía, ni Márquez del Duero, ni Campo de Césped. Si solo hablamos de las obras del último trimestre, que principalmente han ido enfocadas en inversiones en colegios de San Pedro de Alcántara, en mantenimiento y en mejoras de las infraestructuras de los colegios, muchas de ellas intervenciones que se debían a las inundaciones que hubo el año pasado por el mes de noviembre. Entonces, os voy a relatar un poco las que han sido en el Colegio San Pedro, en temas de mantenimiento, de reparaciones en cuartos de baño, etc. Han sido 39.000 euros en una primera intervención. En el entorno del Colegio Fuente Nueva también se envía pública, también se han invertido, se están haciendo ahora mismo las obras, por un valor de 50.111 euros. En el Colegio Miguel Hernández hay otra intervención también de 21.455. En el 6 Fuente Nueva, que se ha reparado y además cuando ya llegamos nosotros tenía problemas importantes en las pistas que estaban hundidas, había un tramo de las pistas de la zona de recreo que estaba hundida y a raíz de las inundaciones se hundieron todavía más. Es decir, que ahí se ha intervenido por valor de 42.000 euros. También en el tema de colectores, etc., en el Colegio Miguel Hernández otros 51.000 euros. En el Colegio Al-Ándalus, sobre todo en temas de cubierta, también se han hecho reparaciones por valor de 10.000 euros. También en estas actuaciones se han hecho el asfaltado y el parcheado, el asfaltado de la calle Badajoz prácticamente completo y un tramo en calle Eusebio Ramírez y intercesión con calle Nueva. Y el parcheo de calle Toló, que tenía también dos zonas muy… en los dos laterales de la calle, que estaban hundidas y también se han parcheado y se han reparado. En temas de cultura, pues seguimos trabajando con el entorno de la arcolera. Es decir, ya se hizo una primera intervención en el propio edificio. Ahora estamos trabajando en el entorno, adecuando toda la parte exterior de la arcolera y ahí la intervención son 283.000 euros. También en la Escuela de Danza se ha hecho una obra por valor de 60.483 euros. En la actualidad se sigue trabajando en ella, porque aparte de que se haya hecho trabajo por una empresa externa, que es la que ha hecho una parte importante del trabajo, también estamos haciéndolo con los propios servicios operativos, donde se ha puesto el suelo de madera, se han adecentado… Y ahora, en la actualidad, desde la semana pasada, se está trabajando en el sistema contra incendio, que al comprobar si estaba funcionando bien, hemos detectado que el sistema contra incendio de la carpa no funcionaba correctamente. Y aparte de hacerle ya las reparaciones pertinentes, también se ha puesto el sistema contra incendio dentro de lo que es las aulas de lanza, para que no tengamos ningún tipo de problema. Y la insonorización y adaptación del Centro Cultural de la Plaza de la Libertad, que se ha adaptado para hacer la Escuela de Música, que también nos ha costado 60.475 euros. En cuanto a deporte, este año se han impermeabilizado todas las terrazas que quedaban aledañas al pabellón, donde estaban el gimnasio, donde estaban los centros de la oficina de empleo, etcétera. Y luego también se ha reparado el riego del anexo del campo de fútbol del Almagro, en el anexo del estadio municipal, que también tenía un problema grave. Y eran reparaciones tras reparaciones, y tomamos la decisión de repararlos y de hacerlo de una forma definitiva, que también la inversión ha sido de 41.000 euros. Aparte de eso, se ha comprado un nuevo marcador, se ha comprado un trastor y una nueva maquinaria para cuidar el campo de césped artificial, no solo en el estadio, sino también los otros pequeños campos que están al lado, el Almagro y el de Nueva Andalucía. Y aquí sí que tengo que decir algo, es decir, había un compromiso de que esta máquina viniera alguna vez desde Marbella y jamás vino. Es decir, en toda la historia de los campos de césped artificial de San Pedro de Alcántara nunca vimos la máquina, ni ahora ni en la legislatura anterior. Por lo tanto, de alguna manera hemos dicho que se acabó, porque si no cuidamos bien el césped artificial, al final la duración es muchísimo más corta. Por lo tanto, la inversión tampoco hacía mucho dinero, hacía aproximadamente unos 10.000 euros, pero ya tenemos nuestro trastor y tenemos todo lo que es necesario para que el campo de césped artificial, los campos de césped artificial, incluidos de Nueva Andalucía, tengan el mantenimiento que merecen. Luego también tengo que decir que a raíz del plan de conservación de barrios, pues se han hecho en San Pedro 203 micro obras. Es decir, que yo creo que hemos llegado a hacer, no hemos terminado, evidentemente para este año tenemos otra vez otro presupuesto de 400.000 euros, pero en este trimestre yo creo que hemos batido un récord y así hace más de 203 micro obras en todo San Pedro Alcántara, que generalmente lo que han consistido pues en reparaciones de solerías, volardos, reparación de arquetas, reparación de arcorques, instalaciones de riego en algunas zonas, algunas jardineras que no lo tenían, y principalmente también la eliminación de barreras arquitectónicas, también alguna intervención que se hizo en la puerta de la iglesia arreglando el mármol, alguna que se ha hecho también en el rocío, quitando pues esas zonas que estaban alrededor de todas las jardineras que tenían peligro y se han podido reparar. De todas estas micro obras habría que destacar que una parte importante se han hecho en Fuente Nueva, que se ha actuado en la propia calle Fuente Nueva, en la calle Castilla, en la calle Amor, en la calle Alegría, en la calle Felicidad, en la calle Amistad, en total han sido 69 actuaciones en Fuente Nueva. La más otra zona también que hemos actuado, que estaba muy deteriorada, ha sido en la calle Vega del Mar, que se han hecho también 59 actuaciones, entre calle Vega del Mar y las aledañas. La actuación más cara de todas ellas ha sido en calle Jaén, con una inversión de 26.000 euros, que también estaba toda la solería muy deteriorada y se ha reparado completamente. Aparte de eso, también se ha actuado, y no digo todas las calles, las principales, en Marqué de Estella, en calle Córdoba, en Avenida de la Constitución, en calle San Miguel, en la calle Peral, en Virgen del Rocío, en calle Bahía, como las zonas más destacables. En fin, luego otra de las actuaciones, que creo que también ha tenido una relevancia y una importancia para nosotros muy grande, han sido las actuaciones que se han hecho tanto en el Boulevard como en la Avenida del Mediterráneo. Es decir, en el Boulevard se han mejorado las 5.533 metros cuadrados, se han intervenido, y se han plantado, se han hecho una plantación de nuevas plantas, instalando 5.534 plantas. Es decir, que yo creo que el Boulevard en la actualidad ha cogido, con el mantenimiento de la empresa que lo está llevando, una mejoría importante y, además, continuada. Porque cuando nosotros llegamos, el mantenimiento del Boulevard se hacía con los planes de renta básica, que teníamos meses en las que estábamos haciendo actuaciones y meses en las que quedaban vacíos, desde que ya se entró esta empresa a primeros de este año, pues el mantenimiento ha sido constante y ya se está notando una mejoría en el Boulevard bastante importante. Pero, al mismo tiempo, por defectos de diseño y diría que de construcción, pues también se han intervenido en una parte que estaba ya, de alguna manera, estaba sobre nosotros, ¿no? Y han sido la reparación de todas las fuentes. En la actualidad, prácticamente todas las fuentes ya se han habilitado, sobre todo las del Boulevard. Todavía nos queda algo que hacer en mejorar las fuentes en la avenida del Mediterráneo. Y lo que se ha hecho es cambiar las bombas, es decir, la mayoría de las bombas no tenían la potencia que tenían que tener para mantener bien y en condiciones las fuentes del Boulevard. Y también se han instalado diez bombas de achique para que en los habitáculos, donde teníamos, en caso de que hubiera inundaciones o en caso de que hubiera evaporación, etcétera, etcétera, no había manera de evacuar el agua, lo cual provocaba muchísimas averías. Bueno, pues ahora mismo se han instalado diez bombas de achique. Y también, que esto es otra parte importantísima, se han instalado diez depósitos cloradores. Es decir, que actualmente, de la manera que estaba diseñado el Boulevard, se echaban pastillas de cloro, con lo cual la dosificación no era la más correcta ni la más… Y había momentos puntuales incluso que se veía el agua verde, etcétera, etcétera. Bueno, pues actualmente ya están los dosificadores instalados en todos los depósitos, en todas las dependencias, en todos los habitáculos, para que este problema ya no haya más. Y aparte de eso, hemos tenido que intervenir de una manera importante en la fuente de la rotonda central. La instalación, el diseño de esa fuente estaba absolutamente erróneo. Con lo cual, hemos tenido que desatorar cañerías, hemos tenido que desmontar los filtros, que cuando pusimos las fuentes en marcha, lo que hacían era la propia arena que tenían los filtros, los vertía dentro de la fuente. Hemos tardado un tiempo en rediseñar todas las fuentes enteras, cambiar las bombas, poner cañerías nuevas… En fin, que también se ha hecho un trabajo importante y hacer un nuevo rebosadero. Es decir, porque las fuentes empezaban a funcionar y el agua, en momentos puntuales, rebosaba y se salía y caían en la propia rotonda con el perjuicio que podía hacer para la circulación de vehículos. Bueno, pues todo esto se ha rediseñado en toda su instalación y se ha reparado de una manera que creemos, y como hemos visto ya la fuente funcionando, sin ningún tipo de problema. Aparte de eso, se ha hecho una instalación de riego por aspersión en la rotonda, con lo cual hemos podido instalar y poner césped natural en todas las rotondas, y también se ha hecho el nuevo vallado para impedir que los peatones accedieran a la rotonda, como pasaba antiguamente, con lo cual evitamos el que pueda haber algún tipo de accidentes. Y en la avenida del Mediterráneo, pues también se han acondicionado 1.550 metros cuadrados de jardinerías y se han plantado 5.166 plantas nuevas. Por lo tanto, yo creo que cuando estas plantas empiecen a crecer, le dará un aspecto, el que tiene que tener San Pedro, tanto en el Boulevard como en la avenida del Mediterráneo. Por lo tanto, una inversión que la hemos cifrado en 1.342.000 euros solo en tres meses. En fin, más o menos era lo que queríamos que conociera nuestro ciudadano. Si tenéis alguna cuestión que hacerme... ¿Cuántas plantas has dicho en la avenida del Mediterráneo? 5.166 plantas nuevas. Y en el Boulevard os dije 5.534. ¿Tenéis alguna cuestión? Pues dime. Yo sabía yo que de obra no me ibas a preguntar. Bueno, pues venga, vamos a ver. No, que es lo que ha dicho, pero la fiesta de Ochevieja ya parece que la impresión se está devolviendo ya... Sí, sí, sin problema de ningún tipo. Es decir, el problema ya lo explicamos en nota de prensa. Se detectó y no ha sido por el tema de la fiesta. No hubiéramos encontrado con el problema más tarde, ¿no? Pero detectamos el problema de que la carpa, el sistema contra incendios no funcionaba correctamente cuando fuimos a comprobarlo por la escuela de danza. Es decir, el verificar que teníamos problemas con el sistema de contra incendios era cuando hemos ido a ver cómo teníamos que hacer los cambios para que el sistema contra incendios también afectara a la escuela de danza, ya que hay madera, en fin, los suelos son de madera y teníamos que tener, además, personas, niños de una edad, que teníamos que tener aquello controlado de una manera correcta, ¿no? Y vimos que el sistema contra incendios no estaba funcionando. Por lo tanto, la empresa ya había presentado las memorias, tenía los seguros, prácticamente lo tenían todo. Pero el hacer las reparaciones pertinentes para que el sistema contra incendios funcionase, no lo más correctamente posible, sino correctamente, pues no llegábamos. Entonces, se necesita que la empresa misma te dé un certificado de que la instalación funciona correcta, extintores, etcétera, etcétera. Y ese informe iba a ser negativo. Por lo tanto, ante esa imposibilidad de que se celebrase la fiesta, pues llegamos a un acuerdo con la propia empresa y ellos mismos, bueno, entre los dos, de acuerdo, Tenencia y Alcaldía y ellos, decidimos cancelar la fiesta. Sabemos que es un desgaste y, en fin, ya otros se han encargado de machacar con este tema, pero yo tenemos muy claro que la seguridad tiene que estar por encima de todo. Es decir, no tuvimos dudas en la primera feria que hicimos, cuando teníamos alertas de temporales fuertes y tuvimos que evacuar la feria. Y ahora, si tenemos que cortar un evento de este tipo porque no se cumplen todos los parámetros de seguridad, pues tampoco nos va a temblar el pulso para hacerlo. Es decir, la seguridad tiene que estar por encima del resto de otras opciones. Y, además, también nos ha dolido un poco que esto vaya, o por lo menos que se haga un comentario desde Izquierda Unida y desde el PSOE, porque precisamente estos protocolos se hicieron estando funcionando el equipo de gobierno anterior. Y estábamos consensuados y estábamos de acuerdo en que la seguridad tenía que primar por encima de todo. Y hay que recordar que el año pasado, en verano, el equipo de gobierno anterior suspendió dos fiestas o dos eventos en la Plaza de Toros porque tampoco se cumplían con los parámetros técnicos. Que ellos sean los que estén, de alguna manera, alarmando en este sentido, intoxicando de alguna manera, diciendo que si es fiestas privadas, fiestas… En fin, es que no lo podemos entender porque la carpa de fiesta de San Pedro de Alcántara, de la feria, tiene unos precios públicos y puede alquilarla quien quiera. Quien quiera, por lo tanto, no entendemos cómo han podido decir algunos de los comentarios que se han hecho de ninguna de las maneras porque la carpa es susceptible de alquilarla para cualquier persona que necesite, incluso para celebrar una boda. Es decir, que tiene hasta precio público para celebración de bodas. En fin, que no entendemos por qué ha ocurrido esto. Yo creo que te he contestado de largo, ¿verdad? Pero la gente, muchos usuarios se fijan y claro, no, ha sido muy tarde para fiesta. Pues yo también te lo explico. Cuando ellos pidieron la autorización, hicieron sus estudios con la carpa completa. Ellos presentaron la memoria allá por… no sé si fue junio o julio, no recuerdo bien de memoria. Y claro, la carpa, al quitarle una parte del espacio con la escuela de danza, pues tuvieron que rectificar la memoria. Nos reunimos aquí, tanto con Policía Nacional, Protección Civil, Bombero y Policía Local, para comprobar y verificar el aforo que iba a quedar. Y al perderse una puerta, es decir, había tres puertas de seguridad, al hacer la escuela de danza se perdía una de las puertas, la que estaba en el centro. Por lo tanto, había que modificar aforo, había que hacer… Y tuvieron que hacer las modificaciones pertinentes, adaptarse, ver si con el aforo que se le aprobaba era rentable o no le era rentable la fiesta, lo cual ha hecho que los trámites de talas memorias, las nuevas memorias que han tenido que presentar, etcétera, etcétera, pues lo hayan traído prácticamente a finales de noviembre. Eso quizás ha sido… si nosotros hubiésemos tenido antes, se hubiesen podido ver las deficiencias que podía tener la carpa y haberlo corregido con anterioridad. Pero ha sido a finales de noviembre por esas correcciones que os estoy comentando. Entonces, no ha sido ni fallo de ellos, ni fallo de la tenencia, han sido circunstancias que han ido ocurriendo a lo largo de este año, que son los que han hecho que, en fin, que esta fiesta no se pueda celebrar. No hay ningún otro argumento. Hemos puesto en contacto con los chavales, además son un grupo de emprendedores jóvenes de Málaga, que ya han hecho otros acontecimientos en San Pedro y Alcántara, que no hemos tenido ningún problema con ellos. Los dos Holy Colors que se han celebrado en San Pedro los han organizado ellos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo creo que también ha habido gente malintencionada que han vertido calumnias y algunos comentarios bastante incómodos y sobre todo irregulares y mentirosos sobre esta empresa que de alguna manera también duele. En fin, insisto, nosotros se podía haber mirado para otro lado, pero en este caso de ninguna de las maneras y el desgaste político que nos corresponda lo asumiremos, pero la seguridad, insisto, tiene que primar por encima de otras cosas. ¿Alguna cuestión más? Pues... Has dicho que la última documentación que metieron fue a finales de noviembre, pero ha sido el 21 de diciembre. Perdón, sí, finales de noviembre, con correcciones el 21 de diciembre. Es decir, era prácticamente ya imposible de cumplimentar todos los requisitos que eran necesarios, porque ahí tienen que venir informes de industria, que tienen que estar todo instalado y terminado dos días antes para que los informes de industria, así lo dice el protocolo, de sanidad, informe de bomberos, informe de protección civil, informe de policía local. Es decir, el de bomberos iba a ser negativo porque no estaba el sistema de contraincendio correcto. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias.